El macho más macho, el que nunca ha tomado agua, ¡Palomino Vergara! Soy yo, soy yo, soy yo. Un momentico aquí, presidente. Ya, ya. ¿Aló? Mami, estoy en una reunión. No te puedo atender. Más tarde. Mami, yo también te amo. Yo también te llamo, sí, yo te llamo más tarde. Ya. Ok, ¿en qué estábamos? Sí, en la presentación. No, 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 ya, ya, un momentico, por favor. Compadre Francisco Jones, que se pronuncia Jones y se escribe Jones. ¿Usted vio lo que yo acabo de ver? Ya, 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 ¿de qué habla? De eso que usted se guardó ahí. Eso que le sobresale ahí, eso. De un celular. Pero no es mío, no es mío, no es mío. Este me lo dio mi esposa a consignación. ¿Y el sonidito? El sonidito. Pero mira, este me lo puso mi hija. Y yo no sé usar esto de Blu-ray, de Blu-ray. ¿Usted sabe cómo es el uso macho del celular? Hay un uso macho para el celular. ¡Claro que no! No existe uso macho del celular. Porque el animal, el hombre, en sí se comunica con la paloma. Me agarró limpio. Te digo. Adelante, adelante, adelante. Siga, continúe, continúe. ¡No interrumpas, que es una clase! Estoy hablando de la paloma mensajera. Eso es lo que yo digo. Y bueno, pero ¿cómo hace uno para comunicarse? Porque estamos en pleno siglo XXI. Se le pone en la pata la paloma. Se le enrolla en papel con el mensaje y se lanza la paloma por el balcón. Y ella va. Porque así se hacía en el siglo XVIII. Y antes de eso, se hacía antes de Cristo. Y antes de Cristo, en las cavernas, el hombre también se comunicaba. De esa misma forma, y cazaba, y recolectaba, y mataba animales, se bebía su sangre. Y las mujeres, todos los seres inferiores, vivían en cavernas y se dejaban crecer el cabello para que el hombre las arrastrara. Fuera de la caverna. Así se rayaban con las piedras y todo. La cabana es donde nunca han debido salir. Ok, eso está bien. Pero si había que llamar una ambulancia o la policía, como Tarzán. Que asoma en el balcón. ¡Policía! ¡Ambulancia! ¡Ese sí se sabía comunicar! ¡Tarzán! ¡Ese era un macho! Disculpe, disculpe, decía. Pero mira, que esto me lo dio mi esposa para que ella supiera dónde estoy yo, para localizarme. Disculpe, disculpe. La próxima vez que su esposa le insinúe que usted debe estar vigilado por un celular, usted le aplica el Lepe Rinton. ¿Cómo es ese? ¡Cuidado, cuidado! El Lepe Rinton, el Lepe... ¡Lo grabo, lo grabo! La graba ahí, el Lepe Rinton. El Lepe Rinton. Acción, cinco, sensación. Sí, sí, ya. Hola, soy Palomino Vergara y voy a explicar el Lepe Rinton. El Lepe Rinton, como siempre, dos dedos, directo a la pata de la oreja, así. Y la mujer va a quedar haciendo vueltas así. Palomino, 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 Palomino. De ahí, de los estertores, pues, se queda como en vibracolo, así. El problema es que si yo tuviera una persona aquí para darle ese Lepe, un ser inferior, una Jeva, que... ¡Palomino! ¡Pórate, pórate! ¡No, no! ¿Se puede saber por qué tú no me atiendes? El timbre no sonó, ¿verdad? No sonó. ¿No? ¿Quién está hablando de timbre, chico? Estoy hablando del celular. ¿Por qué no me atiendes del celular? ¡Ay! ¿Quién es el celular? Porque se me bajó para acá abajo. Ah, con razón. ¿Qué pasa? Aquí está. Lo que pasa es que todavía no le he instalado Bluetooth. ¡Tú! ¡Tú! ¡Dame acá, chico! ¿Qué teléfono es este? ¿Dónde está el teléfono que yo te di? ¿Tienes otro? ¡Oh! Estuve en la culebra como Tim y Jerry en la alfombra. Ya voy. ¡Ay! ¡Casa rosada! ¿Por qué no lo atiendes? ¿Qué es lo que pasa con el teléfono que no lo atiendes? No, pero yo soy historiano. Lo sé, marea, porque eso es muy bien complicado. ¡Ay, qué complicado nada, chico! ¡Tú sí eres gafo! No tienes nada en esta cabeza. Esto no es complicado. Eso es así. Así. Sí. Aquí está. Y le dejas la musiquita esa de menudo que a mí me gusta. ¡Ah, justo! ¿Musiquita de menudo? Se la trajo, la trajo. ¿La trajo? O sea, se la pusiste tú y se la puse yo porque a mí me gusta. Este le encanta. Baila para que vean. Baila, sí que no bailamos. Baila para que vean. Súbete a mi moto. Ella, gozzi, un amor de melo. Caballito, caballito, caballito. ¿Aplaudes, pues? Sí, 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 claro. Ya bailé, ya bailé. Ya bailaste. Ya bailé. Allá va. Ay, mira, un mensaje de mis primos. Sí. Tú sabes lo que pasa cuando llegan mis primos, ¿no? Sí, vas a bailar con ellos toda la noche. Porque yo no sé bailar. Y yo tengo que ir a comprar el mentor chino para hacerte masaje en los pies cuando te quedan hinchado. Ok. Bueno, vámonos, te despide a tus amiguitos que nos van. Sí. Se les hinchan. Como un jamón. Palomino. ¡Voy, voy, voy, voy! Padre, ¿usted vio lo de... Lo del telefonito del celular rosado? Mire, compadre, vamos a estar claros. Aquí las razas que no se adaptan no sobreviven. Por eso es que yo le voy a buscar un timbrecito de Ricardo Arjona a mi señora. No, vaya presidente. ¡Machos hay! ¡Madura! Mami, ya terminó la reunión. Sí. ¿Qué tú trabajas hasta tarde? No importa, mi amor, yo llevo un pollo y una yaquita para los muchachos. Ya, mi amor. Chao.